Música Señor, ya te estoy esperando, inunda mi alma de amor, que mi alma rebose de gozo, tu gloria me haga vencedor. Son grandes y murallas pruebas, te afán la luz por el fin. Tu mano potente sostenga mi frágil y diario vivir. Si tu me acompañas mi Cristo, seguro y feliz triunfaré. Música No hay nada tan grande en el mundo, como tu sublime poder. Música Jesús resplandece en mi alma, tu arcolla, punitida luz. Música Tu espíritu irradia la calma, que impregna de paz mi Jesús. Música Sangre manante al divino, de dichias perdón y su las. Música Tú das bendición al perdido, me brindas tu sublime paz. Música Si tu me acompañas mi Cristo, seguro y feliz triunfaré. Música No hay nada tan grande en el mundo, como tu sublime poder. Música 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 La gloria del Señor, en ese cielo azul, donde a la eternidad del niño viviré. Música Robando al salvador, un cuerpo inmortal, con Cristo viviré. Música Con Dios te habrá dolor, allá en su mansión, tristeza y ansiedad. Música Su manto extenderá, querándonos de amor, mis ojos le verán. Música Al rey inmortal, en todo su esplendor, su bello esplendor. Música 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 Que pueda yo vencer, la cruel adversidad. Música Si tú estás conmigo, seguro triunfaré. Música 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 Escucha su llamado, quiere darte el perdón, no sigas más sufriendo, no sigas más sufriendo, en Cristo hay bendición. Jesús sigue llamando, escucha oh pecador, quiere inundar tu alma, con su infinito amor. Su sacrificio santo, que realizó en la cruz, fue para perdonarnos, fue para perdonarnos, y darnos de la luz. Jesús recibe a mi bandido, la libertad y la luz. Despojate de penas, la paz está en Jesús. Escucha su llamado, quiere darte el perdón, no sigas más sufriendo, no sigas más sufriendo, en Cristo hay bendición. Música Bendito sea Jesucristo el Nazareno, que por salvar de padres lo haya en la cruz. Su santo espíritu ha posado en mi alma, me ha dado gozo y vida eterna a mi Jesús. Bendito sea Jesucristo el Nazareno, quien por salvar de padres lo haya en la cruz. Bendito sea Jesucristo el Nazareno, quien por salvar de padres lo haya en la cruz. Cada momento que transcurre en la vida Tú me acompañas y me das tu protección Mi alma te exalta y te aclama agradecida Te glorifica por brindarle el perdón Mi alma te exalta y te aclama agradecida Te glorifica por brindarle el perdón Bendito sea Jesucristo el Nazareno Que por salvarle padeció allá en la cruz Tu santo espíritu ha posado en mi alma Me ha dado voz hoy vida eterna mi Jesús Bendito sea Jesucristo el Nazareno Que por salvarle padeció allá en la cruz Tu santo espíritu ha posado en mi alma Me ha dado voz hoy vida eterna mi Jesús Tu santo espíritu ha posado en mi alma Mi grande luz Traigo a tus pies A ti Dios mío que eres mi amparo y mi sostén Sublime paz Sublime paz Lleno mi ser Desde aquel día en que me limpiaste de mi maldad Por siempre oh Dios Por siempre oh Dios Yo te amaré Por esa obra grandiosa y bella que realizaste con tu poder En mi vivir En mi vivir huyó el dolor Ahora vivo lleno de gozo por tu amor Perdido Dios Perdido Dios Que viven ciego Que viven ciego sin mi Jesús Yo te amaré Y te amaré Por esa obra grandiosa y bella que realizaste con tu poder En mi vivir en mi vivir huyó el dolor En mi vivir huyó el dolor Esperamos que Cristo aparezca con destellos de luz y poder Bajará en mi vivir huyó el dolor Bajará en las nubes del cielo Con los ángeles lo voy a ver Mi alma cantará Gloria a mi Señor Mi alma exaltará Al sufre con Dios Ya no habrá tristeza Ya no habrá quebrantos Junto a mi Señor Mi alma cantará Gloria a mi Señor Mi alma exaltará Al sufre con Dios Ya no habrá tristeza Ya no habrá quebrantos Junto a mi Señor Cuando estemos con Cristo en la gloria Voz o eterno en mi alma tendré Mil losanas cantaré yo siempre Y su rostro por siempre Gloria a mi Señor Al sufre con Dios Ya no habrá tristeza Ya no habrá quebrantos Junto a mi Señor Gloria a mi Señor Al sufre con Dios Ya no habrá tristeza Ya no habrá quebrantos Junto a mi Señor Con Dios Música Cuando se hallaba ya desahuciada en el dolor No comprendía que me llamabas Para tenderme tu santa mano de compasión Llevo a divinar un bello dolor Bendita gracia de nuestro Dios Y en sus brazos yo repose De mis pecados y mis angustias por su poder Música Hoy soy de Cristo mi redento Pues con su sangre ya derramado me dio el perdón Agradecido yo viviré Y con gran gozo recordaré que vine a ti Llevo a mi vida un bello dolor Bendita gracia de nuestro Dios Y en sus brazos yo repose De mis pecados y mis angustias por su poder Música 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 Cuando podré mirarte Señor en las alturas Música Y poder contemplarte en toda tu majestad Mi alma se derrama en llantos de alegría Mi alma se estremece con tu excesa santidad Guárdame por siempre en tu amor y tu virtud Quiero aclamarte siempre en tu eterna bienitud Mi alma se deleita Jesús con tu palabra Mi alma se estremece al sentir tu gran bondad Llenas de consuelo mi vida noche y día Quiero servirte siempre en total fidelidad Mi alma se derrama en llantos de alegría Mi alma se estremece con tu excesa santidad Guárdame por siempre en tu amor y tu virtud Quiero aclamarte siempre en tu eterna bienitud Guárdame por siempre en tu eterna bienitud Supremo Dios, vengo a cantarte con todo mi corazón Guárdame por siempre en tu eterna bienitud Mi alma feliz es tan dichosa desde que te conoció No encuentro yo bellas palabras que te puedan describir Procundo amor que desde el cielo enviaste para mí Oh gran Jesús, mi alma te adora con íntimo fervor Pueda llenado de tu santo espíritu Y a ti de enojos que adoran de tus pies Eterno Dios, no te separes ni un instante de mi ser Sin ti, mi Cristo, me siento perecer Y con tu ayuda todo lo venceré Y con tu ayuda todo lo vencer Mi fratil ser En todo tiempo necesita tu poder Confiado estoy Si vas conmigo a nada temeré Descresaré 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 De tu palabra al mundo por doquier Gran salvación Que solo en Cristo se puede obtener Oh gran Jesús, mi alma te adora con íntimo fervor Pueda llenado de tu santo espíritu Y a ti de enojos que adoran de tus pies Eterno Dios, no te separes ni un instante de mi ser Sin ti, mi Cristo, me siento perecer Y con tu ayuda todo lo venceré Eterno Dios, no te separes ni un instante de mi ser